Entonces que tiene que hacer uno recoger en un recipiente como este, pero si uno no lo tapa se inunda esto al caracol. ¿Cuál es el detalle? Que no se sabe a qué hora llega el agua. Esto uno tiene que hacer esto abierto para dejar la llave abierta, porque si usted se va a trabajar y cierra, no recoge agua. Esto es lo que uno ve, todo esto es carbón. Esto es mentira, y ellos lo saben, porque ellos conocen la norma ambiental mejor que nosotros. El 21 de marzo del 2016 se realizó una inspección a los patios de almacenamiento de carbón de propiedad del grupo portuario S.A. Valle del Cauca Encontrándose las siguientes anomalías Pilas de carbón destapadas, sin control de altura, sin compactación, sin monitoreo de temperatura a la interferie Patio de tránsito de camiones con presencia de carbón pulverizado Almacenamiento de carbón a la interferie, sobre la vía, expuesto a escorrentía de agua Pilas de carbón al aire libre y muy cerca de la comunidad Pilas de carbón al aire libre y barreras en polipastos insuficientes En 1915 se funda el barrio, sin embargo, el carbón, nosotros lo evidenciamos ya en el 2008 En la administración de José Félio Corominosa En esa época, fue porque pudimos ver cómo hicieron un patio grande y ya vimos montañas de carbón Pero el carbón empezó a ingresar hace aproximadamente 18 años en ese sector O sea, todas las empresas que han estado ahí se pertenecen al grupo portuario Que es el vínculo de varias empresas Nosotros nos dividimos un muro perimetral, que es el muro de un ladrillo de 20 centímetros Que es el que está al lado de algunas viviendas Entonces, si vamos a territorio, podemos evidenciarlo, que es un muro solamente Que nos está dividiendo de los patios del carbón al tema habitacional de Nayiti Mayor Y al año, completito, la niña me empezó con problemas respiratorios Tanto así que hasta fiebre le da inconclusión Ella apenas recibe el aire de la mañana, que sale a la puerta a bañarse o al colegio Empieza ella En la noche me tocó que bañarme con el guatilio En la mañana también Y eso que nosotros vivíamos hace como unos tres meses allá en Mayolo Nosotros en el tema de salud hemos tenido una serie de dificultades respiratorias Son evidentes, los tenemos Yo por lo menos fui una de las víctimas que en el 2020 estuve en la UCI En la época de la pandemia, la gente pensó que yo tuve COVID No, yo fui hospitalizado en el hospital departamental y remitido a la ciudad de Buga A la clínica de Río Y allá me vitaminaron una embolia pulmonar Donde yo botaba el hollín La flema que botaba los pulmones Iba con hollín, iba negra, salía negra La Procuraduría y el Gobierno Nacional tienen hoy una disputa por el tema del Muelle 13 La concesión del Muelle 13 Pero nosotros como comunidad que decimos Tienen que evidenciar en las bodegas de la antigua zona franca Que están a cielo abierto Y es donde hay un impacto ambiental Donde hay una afectación a unas comunidades aledañas Conocidas como Nayita y Mayolo Y sus alrededores Más de 3.000 habitantes tienen estos sectores Aquí mismo en Colombia, ya en otros puertos, ya no aceptan eso ¿Por qué aceptar eso acá? Y en este sector que usted ve que están pegados al mundo O sea, no explico, o sea, no entiendo el porfín Aquí nosotros estamos a la buena de Dios Lo único que nos falta a nosotros es ir a protestar Ayer un día hubo una operación allá desde Cargón Que están cargando un barco Es la única que nos salga Del resto, hemos hablado miles de veces Hemos hecho reuniones Cada rato No pasa nada No pasa nada Gracias.